¡Para El Pote! Buenas noches. Hoy, exactamente hoy, se cumple un mes que contraje matrimonio. Mi esposa está de chocha que la traje a festejar acá. Loca la vida. La gente reacciona así, piensa, bien, te felicito. Otro me dice, te acompaña en el sentimiento. Y otro me dice, buenísima, que se repita. Aparte, el casamiento es raro. Es raro, le ponen nombres a las cosas. Por ejemplo, en el anillo, valen a lunar. En el anular. Anulado el señor. Mi amor, voy a salir con mis amigos. Anulado. Mi novia pasó a ser mi esposa. Mi esposa. O si no, ahora aprendí que es cónyuge. Que es cónyugo. Con peso. Con carga. Yo salí del civil cagado, pensé que me iba a tirar de Gucci por la cabeza. ¿Entendés? En vez de arroz. Es muy loco todo. Pasa a ser casamiento. En casa. Miento. Por lo menos para que no me anulen. Es muy loco. Le falta una gente de mar. Que tiene como sacar condones y ponerle, anda pensando en nombre. Muy loco. Nos mienten todo el tiempo. Nos cambian las cosas. Yo vengo de Tres Cruces. Me acerqué. Le digo, ¿quiere un pasaje para Jung? ¿Para Yang? No, no. Para Jung. Ah, y mirá. Tenés uno a las diez y media un directo. Y a las diez el semidirecto. O es directo o no es directo. No existe el semidirecto. Si querés, te semipago. Vos fijate. Vas al súper, agarrás un paquete de galletitas. Dicen surtidas. Mentira. Todas tienen el mismo gusto. Nunca corresponde el color al sabor. Nunca. Son como los garotos. Si llegaste tarde a una bolsa de galletitas surtidas, todos hacen así. Agarrás las peores. Que no dejan de ser las mejores porque son todas iguales. Vos que conocés, Diego, vos que conocés a Puglia, ¿por qué hay una comida que se llama niños envueltos? Nos da miedo, vamos y decimos sorbito, porque nos da miedo pedir una pajita. ¿Pero niños envueltos? Nos dicen que está buenísimo, esta era moderna, porque las cosas nos dan más opciones. Tenemos más opciones para elegir. Ayer estuve tres horas cuarenta y cinco parado frente a la góndola de shampoo. Que hacen todas las cajas iguales. Tenés que empezar a leer. Hay fructis caída, el ácido complejo, arándanos, miel, anticaspa, anticaspa mentol, frutos rojos. Y los hijos de puta, si no, te lo venden en Sallé. Yo no sé quién es el hijo de puta que inventó el Sallé. Y tampoco sé ni ese hijo de puta que le puso nombre. ¿Cuál es el plural de Sallé? Sallé, 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 Sallé. ¡Da cagar! Y son imposibles de abrir. Estás en la ducha con el Sallé de shampoo y arrancás y... Y no sabes si te está dando una hemiplegia o querés hacer algo. Y al final lo llevas a la boca y decís... Todo el shampoo en la boca parece el surtidor de jabón líquido. Y decís, ¿por qué mierda lo agrega el de jabón? ¡Frutos rojos! Me estresa menos desactivar una bomba en un refugio de pandas. Nos mienten todo el tiempo, nos mienten cuando somos niños. Nos cantan, duérmete niño, duérmete ya, porque viene el cuco y te comerán. ¡Anda a cagar! Con la información que me acabás de dar, ¿querés que me duerma? Ya que sos tan creativo, ¿por qué no me pones Iron Maiden y me das merca? ¿Para qué me duerma? Vivimos con cosas que nos quieren complicar la historia. Subís a una ascensoria y hay un cartel que dice... 375 kilos o 5 personas. 325 kilos o 5 personas. Si sacás la cuenta son 75 kilos. Levanten la mano acá a los que pesan más de 75 kilos. Todos ustedes para el ascensor no son personas. Odio los ascensores. Les tengo mucho miedo, son una caja de metal que cuelga un alambre, que sube, que baja, que tiene espejitos y botones de colores. Es un mini telo. Aparte solo haces cualquier chanchada ahí adentro. Te metes lo de la nariz y de repente la puerta se abre y vos con la evidencia en el dedo. Y decís, ¿dónde la metes? Y la metes a la puerta porque barre. Entonces te empezás a mirar porque abre la puerta y querés saber quién viene, ¿no? Y para adentro decís que no sea la vieja de mierda. Por favor, que no sea la vieja de mierda porque siempre hay una vieja de mierda en el edificio. Y lo de vieja de mierda no es una cuestión de edad. Es una cuestión de actitud. Viejos son los trapos, decían mi abuela mientras retorcía el abuelo. Es una cuestión de actitud. Llegás al superman, te hace el papel higiénico de apuro, te parás a traer a una vieja que tiene el carrito lleno como para terminar con el hambre en África. Y empiezas a sacar las cosas de a uno. Y le da charla a la cajera porque la vieja de mierda no ve a nadie en todo el día. Entonces le da charla y saca la manzana y dice, ¡ay, me olvidé de pesar la fruta! ¡Ya vengo, vieja de mierda! Vas al cine, te sentás a ver la película, atrás tenés una vieja, por ahora es vieja. No tenemos nada para decir que no. Y arranca y saca un caramelo y empieza. Y la vieja de mierda no se da cuenta que si lo abre rápido hace menos ruido. Es un caramelo, no una neurocirugía. Y después está la vieja de mierda de ascensor que viene con un perrito de mierda. Que el perrito de mierda tiene dos características. Una es que su ladrido es inversamente proporcional a su tamaño. Es como tener a todo romba y cantándote ópera al oído. Y la otra es que viene con mantita. Te viene con mantita el perro de mierda. Yo nunca vi un rottweiler de mantita. Y tampoco sé cómo hace la vieja de mierda para saber que el perro tiene frío. Yo no sé si el perro mira a Canal 4 y la vieja le dice, ¡vamos, vamos, vamos! Y el perro me dice, ¡no hay en pedo de cuatro grados! Si no me pones una matita, yo no voy. ¿Por qué los edificios tienen nombre? Vas por la calle y ves que los edificios tienen nombre. ¿Acaso no nos ordenan por orden de altura? Si los llamás, viene. De Torre del Gaucho, vení. ¿Por qué los edificios sí y las casas no? El otro día yo fui a una inmobiliaria y me preguntaron, ¿usted quiere comprar o alquilar? Yo digo, yo quiero adoptar. Yo quiero darle a una casa, a un hogar, y que desarrolle sus cimientos y crezca y le abra las puertas al mundo. ¿Acaso las casas no se merecen un nombre digno? Salvo las de balneario. Las de balneario se llaman Caprichito, Mi Refugio, por suerte se murió la abuela, Algunos más honestos les dicen la herencia. Y después están los nombres compuestos. Hay una punta del diablo que se llama Luz Ifer. Yo tengo un amigo muy cheto, muy cheto, que se compró una casa en Punta del Este y le quería poner las primeras sílabas de las hijas. Las hijas se llaman Lara, Pilar y Jazmín. Al final vendió la casa y se compró un apartamento. Buenas noches. Muchas gracias.